A ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Prendemos esto? ¿Tomamos otro? ¡No! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Sí, esto sí me gusta! ¡Oye, no! ¡No te pases, idiota! ¡Ah! ¡Esto se está quemando! ¡Me voy a morir! ¡Por favor! ¡Tengo una cara de idiota! ¡Ay, estoy aquí encerrado! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Volveré! ¡Perra! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quiénes son ustedes? ¡Vamos! ¡Huevos de mierda! ¡No! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, quedé entre huevos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy un muñeco de nieve en formación! ¡Sí! ¿Me harán de hielo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me están derritiendo! ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltame, idiota! ¡No! ¡No! ¡Que no lo hagas! ¡No!